En un sentido amplio, la violencia no solamente se refiere a los golpes o agresiones que abiertamente se ejercen sobre una persona, también incluye todas las acciones u omisiones más o menos sutiles que pueden generar una amenaza, un perjuicio o malestar sobre cualquier aspecto del bienestar y de la vida de una persona, en este caso, de la vida de una mujer. Aunque para nosotros como sociedad es más fácil reconocer las formas abiertas de violencia, existen otros tipos que también tienen repercusiones muy importantes para el desarrollo de las mujeres en el Estado. Una de estas formas de violencia es la violencia medioambiental, que se refiere a todas las acciones u omisiones realizadas por personas o por organizaciones que ejercen un daño sobre el medioambiente y que al hacerlo restringen o limitan el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las mujeres. Por ejemplo, el derecho a un medioambiente sano, a una vida saludable, al desarrollo económico, a la satisfacción de todas sus necesidades e incluso a una identidad cultural. En el Estado existen una gran cantidad de actividades que son muy intensas en el uso de recursos naturales y que pueden estar generando situaciones de violencia ambiental. Por ejemplo, la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca de gran escala. ¿Qué necesitamos hacer para que este tipo de actividades, al realizar acciones sobre el medioambiente, no perjudiquen los derechos de las mujeres que habitan en estas comunidades? Primero, reconocer que la violencia es sistémica y se encuentra en las relaciones que establecemos entre nosotros y con el medioambiente. En segundo lugar, necesitamos priorizar el bienestar humano de hombres y de mujeres también por encima de las ganancias económicas particulares que vienen de la explotación de los recursos naturales. Y en tercer lugar, necesitamos hacer valer los marcos legales y detener la impunidad que está relacionada con todas las formas de violencia ambiental u otras que ocurren en la sociedad.